Es más cómodo para todos. Derivado de los problemas económicos que todos los organismos operadores, es conveniente adoptar algunas medidas tales como adecuar el marco legislativo de agua y su aplicabilidad, con el objeto de que logren su autosuficiencia económica y técnica. Durante estos tres días, se dará cita en esta sede, expertos nacionales, internacionales, de la iniciativa privada, de la sociedad civil, de la academia y del gobierno, los cuales nos hablarán de diversos temas relacionados con el mejoramiento del servicio, gobernanza del agua, tecnologías para el acceso sostenible, cultura del agua, la importancia de los gobiernos municipales en la gestión integral de los recursos hídricos, de la economía circular en el subsector, entre otros temas. Estamos inmersos en un proceso de transición. Este México, nuestro país, está cambiando. Y reconociendo el entorno económico nacional que hace necesario contar con presupuestos austeros y responsables para los años por venir, es necesario replantar la manera de cómo hacer las cosas para que sean más eficientes, para que podamos contar con este vital líquido. Diálogos por el agua es la oportunidad para escuchar diferentes opiniones, establecer las necesidades y generar una agenda de acciones coordinada con los tres poderes de gobierno. Reitero mi agradecimiento a todos los aquí presentes y para concluir mi intervención, me permitiré citar una frase del maestro José Eduardo Maestres Rodríguez, al cual agradezco su presencia en este evento. Saber de agua no sólo le corresponde a la CONAGUA, a los gobiernos estatales y municipales y a los organismos operadores. Es derecho y responsabilidad de todos. Muchas gracias. Muy buenos días.